Dime si eres capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo Bailar y besar, todo en el mismo momento Y baby si tú estás ready, yo estoy ready, ahora es perfecto Jonte en voces, ey, ya tú la pista la conoces Y cuando el coro caiga, baby, you better come closer Oh mami, nos vamos por Corolla, en los asientos se mueve el de controla, baby Y cuando el coro caiga, baby, booty, booty, ven closer Tú estás rica toda, 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 toda Báilame los besos, báilame a toda otra Soy lo que tú quieres conmigo, tú no estás sola Báilame los besos, baby, báilame ahora Muéstrame tú el ritmo que yo te sigo en todas Muévete conmigo, baby, tú eres la cuina del danzar conmigo, baby Y en la pita no somos amigos No, 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 vente conmigo, vente conmigo, baby Dile como baila, me encanta, me motiva Es que te mueves tan provocativa Ni lo intentas y siempre matas la liga Mami, sígueme y no te quedes solita No ha pasado nada todavía Pero te apuestas pa' lo que te pidas Y que pega despacio tu cinturita Esta noche voy a hacer que tú te la vivas Vente, vente, vente Dame un beso frente a la gente Hagamos que sea diferente Él no sabe ser lo que voy a hacerte Cuando el coro caiga, baby, booty, booty, ven closer Tú estás rica toda Toda, toda, toda Báilame los besos, báilame a toda hora Soy lo que tú quieres, conmigo tú no estás sola Báilame los besos, baby, báilame ahora Muéstrame tú el ritmo que yo te sigo en toda Báilame los besos, báilame a toda hora Soy lo que tú quieres, conmigo tú no estás sola Báilame los besos, baby, báilame ahora Muéstrame tú el ritmo que yo te sigo en todas Oh, 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 oh Dylan, Fuentes, Fuentes Yo, Danny Muéstrame tú el ritmo que yo te sigo en todas Báilame esos besos, baby Neon Sixteen Ven y báilame esos besos, baby Da un besito, ja, ja